Bienvenidos, señores, pero de café está como encendido. Está encendido. Una algarabía. Sí, sí, mucho. Bienvenidos a nuestro Coffee Break. Como todos los días aquí venimos a hablar con ustedes. Sí, con ustedes y que ustedes nos hablen a nosotros. Porque elegimos un tema debatible, un tema de opinión, en donde queremos saber la tuya. Llamándonos al 809-338-1033. Tres, guarda ese numerito, que es el mismo número también de WhatsApp. Nos puedes escribir también la opinión o mandarnos notas de voz que aquí la colocamos para que todos puedan escucharla. Y bueno, en el día de hoy, volvemos con Shakiri Piqué. Shakiri Piqué. Pero ellos han sido nada más la inspiración. No es que vamos a hablar de Shakiri Piqué. La pregunta es realmente, ¿es verdad eso que dicen que las relaciones donde la mujer es mayor que el hombre están destinadas al fracaso? ¡Chan, chan! ¡Chan! Perdón, para mí no es así, pero hay muchos casos. Mi hermana mayor tiene 50, bueno, 50 años. Pues si no, no te está escuchando, me va a matar. No te está escuchando. No, no se enteró. Pero tiene 50 años y mi cuñado tiene 40. Le lleva 10 años, mi hermana. ¡Wow! Y se llevan demasiado bien, es una pareja muy linda, tienen ya como 10 años juntos. ¡Wow! O sea, 10 años sí es alto. O sea, él tenía 20 y él, no, a ver, sí, no. No. Él tenía 30 y ella 40. Exactamente. Él era un jovencito, pero él muy maduro, un tipazo. Lo que lo amó, mi cuñado es como un hermano full. Y tipo que hoy en día era un tipo muy noble, muy bueno y muy maduro. Y mi hermana, que es dinanita, una energía parecida a la mía, pero también obviamente una mujer, hecha y derecha. Yo dije, bueno, vamos a ver cuánto duran. Y la verdad que hoy en día están una familia, están súper bien, viajan, están juntos con su casita, con todo, una familia full. ¡Qué bien! ¡Qué bonito, qué bonito! Empezaron despacito y mira a dónde llegaron. Sin embargo, tú como que ahora sí mantienes la opinión de que por lo general no funcionó. Bueno, a mí me pasó que no funcionó, con mi última pareja no funcionó, por ejemplo. Y te llevaba unos añitos. Me llevaba cuatro años. Cuatro años, bueno, cuatro años todavía es un poco manejable. Tampoco es mucho, tampoco es mucho. Sí, sí, sí. ¿Cuánto era que le llevaba Shakira a Piqué? Ustedes saben. Yo no sé realmente qué tiene Shakira, porque lo lleva muy bien. Sí, 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 la verdad, por eso. Lo lleva muy bien. Yo creo que no hay mucha diferencia, ¿eh? Creo que no. Tampoco. Pues Piqué tampoco es un pichón. Sí, 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 sí. Vamos a ver, tenemos una llamadita. ¿Crees que las relaciones donde la mujer es mayor que el hombre están destinadas al fracaso? Hello. Hello. Hey. Hello. Ella ama. Hey, llama, claro, claro. Muy bien. Ese flow como sexy. Ah, mira, son 10 años de diferencia también entre Shakira y Piqué. Wow, pensé que era menos, pensé que era menos. Él 35 y ella 45. Wow, bien. No, acuérdense que no flow sexy, se llama gripe. Sí, sí, se te escucha, se te escucha. Ay, sí, ya, Manuel, ya lo tuyo no, pasó el límite de sexy, ya, no. Es como, bueno, tiene un toque, pero está muy gripada. Aunque honestamente a mí me encanta cómo me oigo ronca. Sí, a mí también, a mí también, pero no, lo tuyo ya no es ronco, lo tuyo ya es un asunto degradante. Bueno, con relación al tema, no es por la diferencia de edad el tema. El tema está en que los hombres, cuando son más jóvenes que las mujeres, normalmente las mujeres tendemos a madurar primero que ellos. Ahí sí es un tema de edad, entonces. Pero... Hasta ahí. No, no es un tema natural. Exacto, porque yo he visto mujeres que son más jóvenes que sus parejas, pero son más maduras mentalmente. Entonces no es un tema de edad. Claro, no es de números. Porque si es más joven... Claro, lo que digo que sí es un tema de edad, el hecho de que la mujer madura más rápido que el hombre. Por eso es que, por lo general, ellas... Pues un tema de edad mental, vamos a decir. Edad mental. Desarrollo, evolución. Exacto, entonces los hombres, y Diego, discúlpame, y Eddie también, pero ustedes son muy, muy físicos. Físicos. Yo creo que ya eso es cultural. Exacto. No, no es cultural, porque es que está en todos los países. Pero eso es la República Dominicana. No, 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 no digo cultural en la República Dominicana, o sea... Cultural en el... Exacto, masculinamente hablando. El género. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mujer es mayor de que ellos en edad, en este caso de 10 años, la diferencia en cuanto a Shakira y Piqué, ella tiende a verse un... O sea, se le ve su edad. Y él, si se fija en su pareja actual, se nota que es una muchachita. Sí, igual Shakira, ojalá llegue a la edad que tiene Shakira, con ese... Exacto, con ese flow. Es demasiado linda, a mí me encanta Shakira, tiene un flow. Pero, a mí me encanta, y siempre me ha encantado de que yo tengo como 5 años. Yo hablo de la música y ella, estoy hablando de ella físicamente. Yo estoy hablando de ella en general. Claro. 45, yo pensé que tiene menos, pero... Yo, ojalá yo llegue a esa edad con ese cuerpazo que ella tiene, pero realmente la diferencia no es por la edad, es por la edad mental entre la mujer y el hombre. Sí, realmente tienen una madurez, la mujer tiene una madurez. Muy, muy. Sí, sí, sí. Gracias, Yama. Gracias por tu comentario. Pero al final no me dijo si funciona o no, si ella entiende que la relación... Quizás como que puede que dio a entender como que es complicado por el tema de la diferencia de... 809-338-1033. ¿Crees que una relación en donde la mujer es mayor que el hombre está destinada al fracaso? Hello, buenas. Buenos días, chicos. Buenos días. Muy bien. ¿Con quién hablamos? Con Ahmed. Ahmed, ¿cómo estás? Ahmed. Todo bien, todo bien. Bueno, yo creo que la diferencia de edad no determina que una relación esté destinada al fracaso. Más bien es la diferencia de intereses y a veces cuando la edad, esa diferencia de edad es muy, muy, muy grande por el interés también. Ah, influye, por supuesto. Muy bien, buen punto. Si la diferencia de edad no afecta los intereses y comunes que tiene la pareja, pues entonces entiendo que puede funcionar sin problemas. Claro. Ahora, cuando es demasiado, que muchas veces vemos casos, por ejemplo, a la inversa, en donde el hombre le lleva, qué sé yo, 15 años, 20 años, y una muchachita, la muchachita tiene una energía, un brío, y muchas cosas que el hombre a lo mejor no va a tener. Está difícil. Están en páginas diferentes. Ese colágeno. Exactamente, entonces ahí vamos a tener complicados. Se siente muy divertido al principio, muy, ¿verdad? Lleno de vida y cosas, pero llega un punto en que ya. Si usted cae, el otro no puede, entonces yo entiendo que ahí sí tiene ningún problema. Aunque el amor y el interés se dieron de paseo un día, ¿verdad? También existe esa versión. No, claro, mucho, mucho. El amor que se tiene. Exactamente. Mucho. Bye, bye, chico. Gracias, Ame, por tu llamada muy atinada. Yo creo que él dio la clave. No es la edad, sino los intereses de cada persona. Sí. O sea, y la edad, de todas maneras, puede marcar en qué página tú te encuentras de la vida, porque el ser humano es así, va evolucionando, y cada edad también tiene ciertas características, o sea, cumple con ciertos criterios del momento de tu vida en que tú te encuentras, y cuáles son tus intereses en ese momento. Incluso tu círculo de amigos es muy diferente al círculo de amigos que puede tener una persona que te lleva muchos años. Y en el caso de la mujer, suele marcarse más por el hecho de que naturalmente las mujeres se desarrollan más rápido que el hombre. Entonces, no solamente a nivel físico, sino también a nivel intelectual, emocional. Entonces, pues ahí, si el hombre es el que es menor, las mujeres suelen llevarle ventaja en ese sentido, y aunque puede ser muy divertido al principio, a veces no cuadra. Yo creo que también... Casos, como el caso de tu hermana, donde hay hombres que en verdad evolucionan rápido, o sea, se preocupan... Tiene que ver mucho también con la... La experiencia de vida. Con el temperamento, la experiencia de vida, porque por eso pueden ser quizás, para mí lo de la edad es como un bueno relativo, porque es mucho el carácter, por ahí va también. Porque puede ser también... Bueno, hay muchas parejas que son jóvenes, las mujeres, el hombre mayor, y se separan también. Ok, y tenemos aquí un WhatsApp que nos escribieron, Eddie, por favor, que no leo bien desde aquí. Esa es ya María, ella dice... O sea, mi opinión no es la diferencia de edad, es la diferencia de madurez, lo que determina si va o no a funcionar, porque así van a enfrentar las situaciones que la vida en pareja trae. Así que ella, básicamente, no está de acuerdo con esas reglas, de que si la mujer es mayor, entonces la relación está destinada al fracaso. La madurez. Sí, 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 totalmente de acuerdo también, aunque creo que hay límites, ¿ok? Y yo creo que el límite podría ser ese número, 10. Sí, porque se siente después de ahí, señores. Yo creo que es too much. O sea, ya se siente... Como que va forzado. Va forzado, o sea, como que genéticamente, no, biológicamente, tu cuerpo va demandando cosas diferentes. Y obviamente son 10 años de experiencia y de ventaja de vida que tú tienes, que te hacen ser también un ser un poco más evolucionado emocionalmente. Sí, son otras vivencias. Claro, y tu enfoque va cambiando. Sí, es verdad que la persona que viene detrás de ti puede aprender de ti y tú puedes ayudarlo como a escalar más rápido a ese nivel emocional, pero no es fácil. Cada quien tiene su ritmo y cada quien debe respetar como ese trayecto de vida que le toca para aprender y llegar hasta ese punto. En el tema de los hombres, de que los hombres son más físicos... Un poco, un poco. Yo la verdad es que yo quisiera como alguna descripción biológica de esto que me dé como esa certeza, porque yo entiendo que es un tema más de concepto cultural masculino, de que el hombre es más físico y la mujer es más emocional. Yo he visto la otra cara también de la moneda de hombres que son muy emocionales. Y he visto la otra cara de la moneda de mujeres que son muy físicas. Entonces, al igual que la edad quizá no marca tanto la madurez, yo creo que también el género no marca qué tan físico o emocional tú eres. Yo creo que es un tema que se trabaja de manera muy individual y yo he visto, por ejemplo, una evolución... Comparto, comparto. Y me voy a nivel íntimo aquí, detalles íntimos de mi pareja. Yo he visto una evolución en él con los años y con las experiencias que hemos tenido de vida, donde pasó de ser el típico hombre que es más físico y práctico a ser un tipo sumamente sensible y emocional a raíz de situaciones vividas después de tener los hijos, de depresión, de conflictos entre nosotros, donde a través de la misma terapia que hemos tomado juntos de pareja y demás, hemos logrado superar barreras en donde él mismo se pudo dar cuenta la importancia que es cómo hombre llorar, hablar sobre sus emociones, empatizar. O sea, son cosas que... ¿Qué va por ahí? Ese es el camino realmente. Que como seres humanos, independientemente de que seamos hombres, mujeres, transgénero, lesbiana, LGTB, lo que sea, las emociones del ser humano son importantes y deben ser trabajadas y vistas como algo sumamente importante para poder interactuar entre nosotros de manera pacífica y para que nosotros mismos podamos sentirnos felices en nuestro día a día. Entonces, esos conceptos, preconceptos de cómo debe comportarse el hombre, porque tu papá así lo vio, porque tu abuelo así te lo dijo, porque la misma sociedad espera. Hay muchos tabúes también. Ese comportamiento tuyo de que si tú lloras, tú eres un mamita. Eso no permite que el hombre pueda evolucionar. Somos sensibles, somos pasionales. Los hombres son sensibles y sienten y es necesario que se den esa libertad y que ya dejen esos tabúes y puedan conectar mejor con sus emociones para que entonces podamos asemejar y llevar una mejor también relación de pareja. Si seguimos con esa idea de que los hombres son más físicos y las mujeres más emocionales, nunca vamos a pegar bien. Las hormonas del hombre, ajá, y las hormonas, y las mujeres. Oh, pero hay mujeres que no son fáciles. Por eso. Hay mujeres que no son fáciles, bien dicho. Es verdad, es verdad. Entonces, nada, señores. Un tema que se podría hablar hasta una hora más, pero... Sí, sí, es muy lindo. A mí me encanta. Aquí estamos todos los tres que estamos ahora mismo en cabina, de acuerdo con que la psicología es un tema que nos apasiona a todos nosotros. Sí, mucho, es muy interesante. Claro, y ahí yo agrego también en la espiritualidad, que hay veces que nos quedamos solamente en el plano físico, terrenal, pero cuando uno se va un poquito más allá, todo toma una dimensión diferente y magnífica, y tú dices, wow, todavía me queda mucho por aprender, ¿eh? O sea, ahí nos volvemos más humildes, porque es como que ya no soy yo que me estoy endiosando con todo lo que yo tengo a disposición en este planeta Tierra, sino que hay algo superior que fue lo que creó este planeta, y tú dices, bueno, espérate, déjame bajar un chin, porque, o sea, aquí no soy yo el rey. No, exacto. Te pones, te bajas, aterrizas, aterrizas, ya estamos, ya están diciendo, ok. ¿Cómo si? Claro. Ay, pero eso es la nueve y dos minutos. No, por eso yo dije, yo dije, bueno, podemos seguir hablando. Señores, frenenme, párenme. Estaba motivada, señora, dejamos claro, un buen tema. Ay, Dios mío. Nos seguimos en el próximo Coffee Break. Señores, hasta aquí el Coffee Break. Nos quedó pendiente el Era Sí Una Vez de TVT, se queda para el próximo jueves, donde íbamos a hablar de las agencias de citas, hablando de las relaciones de pareja. Uh, sí, pero yo creo que existen todavía estas agencias. Y si no, pues son los apps. Yo no sabía, juro que no sabía. Ahora es Tinder. Ahora Tinder es más fácil, teléfono virtual ya. Bueno, señores, gracias a ustedes por esta sintonía, gracias por compartir estas opiniones. Eddy, ya, vamos a salir del Coffee Break, ya. Ya salimos del Coffee. Eso. Nos fuimos. Eddy también se quedó en esa nota. Con el burbujo. Claro, ya vamos a despedir el programa del día de hoy. Como siempre, agradecidos por tanta sintonía, por todos los comentarios, tanta interacción. Nos encanta escuchar la opinión de ustedes y que cada día aprendamos algo nuevo y... Central, que están prohibidas las fiestas al aire libre, los teteos y los campeonatos y las competencias de música en vehículos, en los carwash y estaciones de combustible en Santiago. En un memorándum...